Cristina Miranda de la Asociación de Hostelería, Marga Romero de la Asociación de Comerciantes de Ciudad Real y José María Cabárez de la Cámara de Comercio. Como decía al principio, estoy muy bien acompañado. Me gustaría agradecer que acudan todos ustedes a esta Rueda de Prensa, donde queremos presentar un poco la programación y lo que se va a hacer en la noche en la Cervantina, que tendrá lugar mañana por la tarde y parte de la noche, es decir, el viernes 8 de junio. La Noche Blanca se ha convertido en uno de los acontecimientos que más expectativas, sin duda, genera entre nuestros vecinos y vecinos, que no van a poder verlo todo. Es imposible. Este año la Noche Blanca es inabarcable. Habrá espacios de capacidades diferentes, exposiciones, visitas turísticas a la ciudad.